¡Cortesía de Bremen, la salchicha oficial del hot dog y patrocinador oficial de Los Rojos del Municipal! Si es con Bremen, sí, seguimos presentando la expansión de las Academias Escarlatas. Este segmento es presentado por Bremen, la salchicha oficial del hot dog. La filosofía de nosotros, lo primero es, como siempre digo, es formar personas. Lo primero que tenemos que acá, formar personas antes que el jugador. Y después que la persona se forma, formar al jugador en distintos aspectos, en el tema técnico. Nosotros nos enfocamos mucho en el espacio reducido, trabajamos mucho en el tema coordinativo. Más que nada es en las edades tempranas, sensibles, como los más chiquitos de 6 a 10 años. También trabajamos lo que es el tema de fuerza, fuerza funcional, porque acá no trabajamos con peso. Pero sí hacemos, la metodología abarca más que nada el manejo del balón, el tenerla y varias cositas. Y el tema de la motivación también, el tema de la motivación, que los chicos sean profesionales, que lleguen temprano, que lleguen temprano a los entrenos, que vengan bien uniformados, que ya traigan su agua y la dejen al lado de la banca. Todo eso hace a un jugador para que sea lo más profesional posible. Para mayor información pueden comunicarse al 666-610-500. Además de ello, nos pueden ubicar en redes sociales, en Facebook o Instagram, como Academia CSD Municipal. Y ahí podrán encontrar toda la información que respecta a las academias y las actividades que nosotros realizamos. Es invitar a la familia Roja, que venga, que se acerque, que confíe en nosotros, que traiga a su niño o al muchacho. En este caso, que venga, que venga, que pruebe y una vez que prueben, después toman la decisión de quedarse con nosotros. Pero sí, más que nada, hacerle la invitación a la familia Roja y por acá los esperamos por el Filosofado. Este segmento fue presentado por Bremen, la salchicha oficial del Hot Dog. Gracias a todos por habernos acompañado en una nueva presentación de Zona Deportiva. Gracias a Bremen por este espacio. Por cierto, hablando de las academias de Municipal, el miércoles 25 de julio, en el Complejo Ernesto Vía Alfonso, estará Dani Carvajal de Real Madrid. Si usted quiere ser parte de esa actividad, los tickets se están vendiendo en todo ticket. Es un meet and greet con el jugador de Real Madrid y de la selección de España. Así que los vemos el próximo domingo acá por Canal 7. ¡Gracias!